El caos y la desesperación se apoderaron de Rafah durante la madrugada de este sábado. Un bombardeo israelí habría dejado más de 40 palestinos muertos, entre ellos una docena de menores, en la ciudad de Rafah. Esto, según funcionarios del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas y Prensa Asociada. Tres bombardeos impactaron tres casas, matando a 28 adultos y a 10 niños, incluyendo un bebé de tres meses. Por su parte, las fuerzas militares israelíes dijeron que un alto comandante de Hamas murió en un ataque. NBC no ha podido verificar esta información. Esto sucede mientras Israel se prepara para iniciar una ofensiva en Rafah, lo que sería el último bastión de Hamas entre Egipto y Gaza. La posible ofensiva de Israel en Rafah, con tropas, vehículos blindados y apoyo aéreo, preocupa a la comunidad internacional. Lo que pase en este momento en Israel incide en Ucrania, e incide en Taiwán, e incide en Coreas. Porque China y Rusia están jugando las cartas muy habilidosamente de prevencionar a que Estados Unidos se enfoque en ese sitio, mientras ellos hacen de las suyas en el otro lado. En otra región de Gaza, este sábado, la Media Luna Roja reveló imágenes del vehículo en el que fue encontrada muerta Jim Rahab, de seis años junto a sus tíos y cuatro primos en un cruce de Tallahassee, un suburbio de la ciudad de Gaza. La niña había huido en un vehículo junto a sus familiares, pero quedaron atrapados en medio de un ataque, donde todos murieron menos la niña, quien aterrorizada pidió ayuda hace 12 días. A poca distancia estaban los hierros retorcidos de la ambulancia, que era conducida por dos rescatistas que, según informes palestinos, intentaban rescatarla.